Muchacho, ya tú estás perdiendo hasta el sentimiento de familia. Eres capaz de negarlo. Estoy perdido, no quiero que me busquen. Porque entonces sí es verdad que no regresó para esta casa, ya lo saben. Jesús, muchacho, no digas esas cosas, que ninguna madre quiere mal para su hijo. Pero que ustedes son giles. ¿Creen que diciendo la verdad van a ayudarle a uno? ¿Cómo le voy a decir la verdad a esos caras que tienen a más de atrás del cuerpo? Yo conozco muchos policías que tienen familia. Sí. Ellos también son humanos. ¿Humanos? Si fueran humanos buscaran otra clase de trabajo. Y no ese de dar patadas y rolarse y disparar la matada cuando uno corre.